La mujer en los últimos años para poder llegar al nivel laboral a igualar al hombre, a conseguir la independencia económica, la autonomía, la igualdad salarial, bueno, tantas cosas, tanta lucha que llevamos las mujeres, pues ha hecho que, desgraciadamente, hayamos tenido que luchar contra nuestro propio reloj biológico. Entonces, esto genera mucho estrés, genera una vida diaria de mucha actividad, de mucha ansiedad, de tener que llegar a todo, entonces te encuentras con que esa competitividad hace que las mujeres nos hayamos olvidado de esta parte que al final, pues, si queremos ser madres lo tenemos que hacer en un tiempo determinado, bajar el ritmo y ser conscientes de que nos toca hacer eso ahora, ¿no? Y, bueno, seguramente todo lo que pueda ayudarnos a bajar, como puede ser la aromaterapia, pues será muy positivo. Yo añadiría que en Alquimia, debido a todo esto, el fundador Idil Ildizcano pensó y creó unos productos únicos y exclusivos para la mujer, viendo que la mujer iba perdiendo toda esa parte suya y iba ganando, ganando en salir a la sociedad, en salir a trabajo, salir a nivel cultural, a nivel de igualdad también, pero ha tenido que sacrificar sus emociones, ha tenido que sacrificar su feminidad e incluso algunas se sienten un poco perdidas. Y la aromaterapia, sobre todo los aceites esenciales, que conectan mucho con la mujer, te dan esa fuerza emocional para volver a recuperar esa energía femenina y esa necesidad de sentirte mujer y de sentirte tú.